hola muy buenas bienvenidos a otro vídeo vamos a actualizar el nano vnaf que tengo aquí no me hago responsable de los problemas daños etcétera ocasionados por la actualización del firmware del nanovna la decisión de actualizar este firmware del nanovna es vuestra esta actualización es bajo vuestra responsabilidad pues vamos a empezar a ver cositas de la actualización esto lo primero de todo para actualizar está el nanovna nos va a hacer falta el puntero este o cualquier cosa que tengáis para pinchar en la pantalla el nanovna y el cable que viene usb a usb con el con el equipo si no lo tenéis pues es un y tal a ver no van a hacer falta una serie de datos qué bueno ahora os mostraré os voy a enseñar también dónde sacar la versión del firmware que le voy a instalar al nanovna y todo esto va a ser paso a paso importante recomiendo que veáis este vídeo hasta el final y luego si queréis tomar la decisión de actualizarlo lo actualizar y volver a ver el vídeo paso a paso os lo explicaré dentro intro y empezamos bueno lo primero que hay que hacer es ver las características del nanovna encendemos el nanovna y aparecen aquí una serie de características pero bueno ahora os indicaré de dónde se pueden coger estos datos porque aquí en pantalla salen unos segundos y luego desaparecen entonces para coger los datos que nos interesan de del firmware del nanovna lo primero que hay que hacer es entrar en el menú o bien con el botón o bien pinchando en la pantalla en configuración y en versión vale pues aquí tenemos unos datos que nos van a ser muy útiles porque sin estos datos no vais a poder hacer una colección correcta a ver el modelo del nanovna este pone que es nanovna f es de 4,3 pulgadas y lo importante de esto es ver esto que viene aquí es hotel whisky 2.3 hotel whisky 3.1 vale estos datos son importantes los vamos a dejar aquí en esta pantalla luego la versión del firmware es la que tengo yo en este caso es la 1.0.2 y esto está creado por bravo hotel 5 hotel november uniforme estos datos son importantes esto es lo que vamos a tener que ver en la página que os voy a indicar ahora vale esta pantalla la voy a dejar aquí porque esto hay que contrastarlo con la pantalla de el firmware y ahora lo vais a ver vale pues para descargar el firmware fácil en el buscador que vosotros uséis el que sea yo usado google chrome en el buscador que vosotros uséis escribís esto de aquí firmware nanovna f vale y os va a llevar a una página esta página es de dp let vale en esta página que viene de perna dvna no sé cuántas entramos en esta parte en esta página nos va a dar una serie de datos yo tengo traducida del inglés automáticamente al español y bueno no es inglés entonces lo importante es que sepáis lo que pone aquí nos viene bueno pues unas indicaciones de que resuelve unos problemas en el firmware anterior en el 1.0.4 vale y recomienda esta página que es de del compañero de radio bravo hotel 5 hotel november uniforme recomienda que todos los que tengáis la actualización de 1.0.4 que la actualización a esta versión que es la última esta es la última que hay la 1 0 5 vale aquí vemos que tenemos aquí para descargar la versión esta pero antes de esto hay que ver una información que viene en esta página yo la tengo traducida me parece que es esta vale si esta es vale y pone que este firmware el 1.05 es válido para el nano vna f la v 2.2 para el f hotel whisky 2.3 para el hotel whisky 3.1 y para la versión hotel whisky 3.2 de 2022 y pone aquí que esto es compatible vale características que vienen aquí vale esto es lo que mejora esta versión lo importante de esto hemos visto antes aquí que yo tengo la hotel whisky 2.3 hotel whisky 3.1 por lo tanto esta actualización para mi nano vna es válida porque si veis aquí pone es para la hotel whisky 2.3 y para la hotel whisky 3.1 para cualquiera de estas dos versiones vale y además lo pone aquí compatible con el último firmware bien qué hacemos ahora pues hemos comprobado que la página esta es de hotel bravo 5 hotel noventer uniforme que las características del hardware de nuestro equipo del nano vna coinciden con la actualización esta y por lo tanto pues vamos a descargar la actualización vale vamos a ver dónde está aquí qué hacemos ahora vale pues ahora simplemente descargamos la actualización lo damos a descargar esto no tarda nada ya lo tengo descargado vale arrancamos vale pues lo descargamos y vemos que no se nos crea un archivo raro vamos a ir a la carpeta del archivo raro a ver dónde estás aquí vale aquí tengo yo la carpeta está vale esta carpeta lo que voy a hacer va a ser cortarla de aquí y la voy a pegar en el escritor y la voy a pegar aquí en el escritor pegar descomprimimos esta carpeta mira aquí y nos crea esta carpetita vale en esta carpetita tenemos los archivos para la actualización del firmware si abrimos esta carpeta vemos aquí que tenemos la versión para el hotel whisky 3.2 la versión para el hotel whisky 2.2 y esta última es hotel whisky 2.3 hotel whisky 3.1 que esta es la que coincide con el equipo mío vosotros abrís la carpeta que corresponda con vuestra actualización con vuestro hardware del equipo vale si yo abro esta carpeta me vienen estos archivos aquí hay un txt este txt voy a abrir esta pantalla vale documento de texto aquí hay un txt este txt me recomiendo que lo leáis simplemente da unas indicaciones de cómo de cómo hay que hacerlo yo este txt le tengo que le tengo traducido que la traducción es esta vale que pone que utiliza el puerto o sea el cable usb a usb a usb tipo c conectar a la unidad de computadora mental profesional tal 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 aquí vienen unas indicaciones y lo importante de esto es lo que viene aquí vale con lo que todos los archivos excepto este este es el que estáis leyendo el txt este en el directorio raíz del disco y luego agrega la unidad y vuelva a encender para la unidad y vuelve a encender si ya tiene el calenstex este dentro de la unidad no es necesario copiarlo vale esto lo podemos y esta página también vale pues ya hemos visto que este equipo que tengo yo se puede actualizar con esta versión es muy importante es muy importante que esto lo comprobéis comprobarlo si descargáis esta versión la instaláis y no corresponde con con lo que con el hardware de vuestro equipo la vais a liar pardo vais a tener un un posavasos muy bonito vale pues con esto que tenemos aquí estos archivitos que tenemos aquí vamos a conectar al equipo para ello lo primero que hay que hacer es apagar apagamos el equipo conectamos el usb c en el equipo y esto lo conectamos al ordenador porque ahora esto se va a complicar aquí un poquito la cosa porque no me llega muy bien no sé si va a ver si se va a ver en pantalla si es que lo tengo no tengo buena vista bien qué hacemos ahora pues como nos ha dicho el manual hay que dejar pulsado el botón este vale vale aquí tiene dos botones uno para subir otro para bajar y el del medio es el del menú pues pone que hay que dejar pulsado el botón del medio y encender el equipo y nos aparece esto y en el ordenador nos crea una nueva unidad de disco duro no nos crea una unidad de puerto con nos crea una unidad de disco duro si vamos al escritorio perdón al equipo nos ha creado esta unidad de aquí está podemos entrar en ella tenemos este archivo que la carpeta estaba aquí bueno pues nos ha quedado esta unidad de datos un disco duro más vale pues lo que hay que hacer aquí es como nos ha dicho las instrucciones en este disco le vamos a abrir y en este disco esta carpeta de aquí ahí donde estás ahora me he ido disculpa pero voy a volver a mí esta carpeta de aquí nos dice que coge que copiemos todos estos archivos excepto este que pone red me es lm es un documento de texto vale pues vamos a hacerle caso y vamos a copiar todo esto vale le damos copiar nos vamos al disco y lo copiamos en la raíz la raíz es aquí no lo metéis dentro de esta carpeta lo metéis aquí le dais a pegar esto tarda unos segundos no es mucho lo que va a tardar o eso espero copiando cinco elementos vale bueno pues esto es tiempo de calculando elementos son 658 kilobytes vamos a esperar a que lo copie si veo que tarda mucho lo que hago es que lo lo pasa de rápido bravo va la cosa va rápido más rápida lo pasaré rápido porque tengo buena velocidad pero está está copiando aquí un poquito lento ah vale pues ya ha copiado todos los archivos dentro del disco vale pues esto ya lo podemos cerrar y este es el paso más importante de todos el más importante que según habéis visto en las instrucciones pone que que apagar el equipo pues apaga el equipo se desenchufa y se vuelve a encender y cuando la gente es aparecerá esta pantalla y empezará el proceso de actualización veis la barrita esta verde que viene aquí está cargando al nuevo firmware esto tenéis que dejarlo así recomiendo que tengáis el el nano venía suficientemente cargado para que aunque el proceso ya está cargado ya está vale vamos ya lo tenemos que como podemos verlo pues entrando en configuración en la versión y ya veis el firmware me ha cambiado antes tenía la versión 1.0.2 de hotel bravo 5 hotel november uniforme y ahora tengo la versión 1.0.5 por lo tanto el firmware ya está cargado y está perfecto el equipo funciona correctamente pero ahora tendré que volver a hacerle la calibración cuando vaya a usarle yo siempre lo hago pero bueno cuando vaya a usar el equipo en el rango de frecuencias o para lo que yo quiera medir tendré que volver a calibrar el equipo con los cables con con los circuitos abiertos cerrados de carga y demás esta es la actualización del firmware pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado dejar un buen like si os ha gustado el vídeo dejadme los comentarios si habéis modificado y o sea si habéis cargado el firmware nuevo dejadme los comentarios si habéis tenido algún problema y nos vemos en el próximo vídeo un saludo 73 un saludo un saludo